Hola, mi nombre es Ángela Prado, soy subdirectora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes y estoy a cargo del proyecto BICI Observatorio de Instrumentos de Planificación Territorial. Los instrumentos de planificación territorial son una de las herramientas más eficaces para aportar en la calidad de vida de las personas. Creemos que el mantener actualizados estos instrumentos es vital para un mejor país y una mejor calidad de vida. El objetivo del proyecto es monitorear todos los procesos de aprobación y elaboración de los planes reguladores comunales, ya que estos tienen plazos muy extensos y necesitamos mejorarlos y perfeccionarlos. Para este proyecto estamos trabajando con las asociaciones de municipios, en este caso la Asociación de Municipios de Chile, la MUT, pero con autoridades municipales, funcionarios municipales, juntas de vecinos y también consultoras que se dedican a hacer los planes reguladores comunales. Actualmente estamos trabajando en las fichas de diagnóstico del levantamiento que hemos estado haciendo con los distintos municipios para conocer cómo ha sido la real implementación de los instrumentos de planificación territorial, principalmente enfocados en los planos reguladores comunales desde los municipios. Y por otra parte, estamos trabajando en el levantamiento de posibles audiencias que se estén llevando a cabo asociadas a la implementación de modificaciones o de aprobaciones de planos reguladores comunales. El trabajo y el levantamiento que estamos buscando a través de esta audiencia es conocer las dinámicas que se generan entre los actores municipales que llevan a cabo las modificaciones de planos reguladores, los consultores que trabajan muchas veces también asesorando al municipio con la implementación de los mismos y los actores locales principalmente vinculados a vecinos, juntas de vecinos y actores del territorio que tengan interés en relación a estas modificaciones de planos reguladores. Es fundamental en el fondo esta sesión entre la universidad y el territorio. La verdad es que para poder aportar en mejoras en estos procesos de planos reguladores, de planificación, de actualización, es vital tener los insumos que vienen desde el territorio para poder levantar iniciativas parlamentarias para mejoramiento de estos instrumentos. Y en eso se está trabajando con la bancada municipal a través de la MUT para poder hacer un proyecto de ley que perfeccione los instrumentos de planificación territorial.